En moto y bien chicoteado, ando checando el terreno Por calles y bulevares, por donde sea yo me muevo Siempre cuidando la plaza de enemigos y gobierno De cachucha y con un radio, a mi siempre me han de ver Las brechas y carreteras, yo las vigilo muy bien Bien pendiente en el trabajo, para cuidar al cartel Se ven pasar poliguachos, con rumbo hacia el malecón Se oyen sonar en los radios, que otros van por Lobregón Reportando los números, movidos también de acción Claves, números y apodos, sabemos bien manejar Si miramos algo extraño, rápido hay que reportar Somos ojos del cartel, movidos por la ciudad Rápidas de 7-7, van saliendo del cuartel Por el parque 87, tres de la guaban también Por la quince sur y el norte, están reportando reten No se me duerman muchachos, ya saben lo que nos pasa Que no se nos pase nada, porque está dura la tabla Si hacemos bien el trabajo, el jefe nos aliviana